Música Madre mía ¿Craseo? Y se finirá por ti No, no, no La de balas que entran en la escopeta esta Si, se finirá Jeter Se notan a alargar de aquí Pura por pipo Bueno Adiós El candy se nos ha ido a la mierda Y brichea Chiquito, juego de mierda Ah, se lo miro yo, ¿no? Juego de mierda, es que Que asco de Puerta de baraja Van a dar onda la mía Fermite, out Muerta de baraja Queda la asa ahí fuera Se ha metido, se ha metido, se ha metido, garaje, garaje se ha metido Y adentro del servidor allá Default en B Default B La ventana En B, piqueando puerta Están en default ahora mismo No, me mata tío La mir En la zona de visión Default Dos, otro más, vale El lion sigue ahí Mirad vosotros No, tío, muérete Has pasado por delante de mis balas Dos arriba, dos arriba Arriba los dos En default los dos No se va No, es que creo que están en puerto ahí, claro Estaban plantando en B, vale Y el otro con el... Te piquea, te piquea Puerta derecha, puerta derecha Puerta derecha Te voy a matar cadáver ¿Quién es alivio ahí? Eh... Tío, ¿puedes tirarte un alivio en la calle? Ni de coño, ¿no? No, no No, pero es que están haciendo torrapelis Van a la derecha atrás ¡Que no se escucha! ¡Juego de mierda! A la izquierda de la puerta Viene un rapper Se con rook es muy lento hacer esto Muy bien, muy bien, tío, que asco. Tío, ¡buah! Una ventana. Joder, es que es increíble. Puerta de garaje, muy buena. Tengo auto en chaquetas, eh, chicos. Bueno, ok, me ha tumbado. No podéis jugar al vertical, tío, es que es muy fácil. ¡Anímate! Entró el termite, entro. Conmigo abajo. ¿Qué es contigo? ¿Dónde? Acá está. La técnica del levántate y anda. Perdió México. Han abierto por donde abre la gente. Entra. Joder, me sigue puseando y me tira en Nomads. Anda aquí. Uy, perro está aquí en un poco. Ese será el Sofi. ¡Zupia! Yo he estado a Guamaldo, ¿le puedo curar? No, tiene un punto. Voy a intentar volver, ¿vale? Otro más en cocina. Vuelvo para curarte, únicamente. No digo sorpresa. ¡Primera pega! Y fuce también, tío, creo que es esto. Está aquí pegado a mí. ¿Qué haces, bro? Se nos murió, es bestia. Que no se muere, tío. Ya, es que... Yo le he dado, pero no se ha muerto, ¿eh? Ni un puto refrags ahí. Tengo un S4 en ping. Vale, te digo. Malísimo el cabrón. Tres... No, va a abrir la hatch. ¿Estamos todos ahí? Tres... No, se ha vuelto a ir para la hatch. Ahí el C4. Van a dronear. ¡Ya! Ya, ya, ya. Y el otro está en bar, baño. Y tenéis el Defu aquí. En el cadáver. Va droneando el otro. Coge el Defu, baja las escaleras de main, holdeando el agujero de LALC4. Y se baja para lado. ¿Cuáles eran las principales? Eh... Vete para moto. Puni. Yo tengo el pasillo. No podéis abrir aquí, ¿no? Por un casual. ¿Qué? ¿Moto? Aquí podéis abrir. En ese pie. Es que veo. Si abréis ahí... Yo veo al de... Qué mal hable, tío. Ah, claro. Es que yo pensé que ya jugaba a esa escopeta, tío. Hombre... Esto es loco, pero no tanto. Oye, que la escopeta está open. Y la bebesita, bebeli. Digo, ma, wait. Eh... Coged el Defu, es que yo hago inverso. ¡Hala! Tío, no se ha muerto un idiota. A la carga. Bueno, también te diría como me han matado tela, eh. Nada. Vale. Tenéis el garaje abierto. A ver si necesitáis expoldear ahí. Que me ha matado el Azami en garaje. Un clásico. Me ha perdido a los sojones. No me has piqué el Azami. Bueno, bueno, bueno. Mierda. Intenta quitar las Azami con el Flores, si puedes. De las en garaje, ¿no? Sí, las clásicas de garaje. Vale. Van a quitar los Azami, ¿vale? Pondrá más al loro. Buah, está tumbada la rata. Es Nate, eh. Está aquí tumbada, eh. Sí, se la va a comer. No le está mirando nadie a la cámara. Cuidado, cuidado. La cam, Nico. Podría meterte, eh. Voy yo, voy yo a plantar. Aguanta. Vale, vale, vale. Sí, sí. Muerto, sí. Nada, planta easy. Dale, dale, dale. ¡Gara! Ah, no. No, no, está ahí en dinero. Roja. Roja, roja. Arriba, roja. Salte, salte, salte. Está en roja, sí. Vale. Vale. La amplia de construcción es abierto. Está quemando. Le abro la... Le abro la ventana ahora. Le abro la... Le he brichado ahí de izquierda. Así que es. Es un... Es un Kai. Me va a quemar. Está peor, ¿no? No, ahí salió toda la ventana. Es inútil. ¿Dónde está el Kai? Está esperando tu meta. Me da mucha, tío. Está esperando tu meta. Madre mía. ¡Ale garaje! Tío, nada, no. Tío, nada. Lo hay que matar el garaje. Tío, no lo hay que matar el garaje. Rojas, en rojas. El smoke out, tío. Muerto, 2-3. De punto, tío. AdWord, AdWord. AdWord es el último. Me ha liada. Está en la esquina, justo en la esquina. El Ced ha regalado. No. Vale, tengo dron. Estáis acatando a la gana, tío. ¿Tiene flores? No, ya no. Pero está en cara. AdWord. ¿Ha cruzado? No. He pegado una liada con el flores ese. Treche de la pierna. Pero doble bait. He tirado un ace al... Es que vaya liada la he hecho, tío. ¿Qué liada? Le he tirado un ace a la única. Para que el Ced se protegiese con eso. Pues tirado flores perfecto. El Ced se protegiese con la ropa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!